Muchas gracias, Presidenta. En Quintana Roo existen muchas comunidades y grupos de artesanas que trabajan en diversas áreas, como ya lo mencionaron mis compañeras que me antecedieron, en el tejido, la cerámica, la talabartería, la joyería y la elaboración de diversos textiles y bordados. Estas artesanas son integrales, integran la cultura de nuestro Estado y la historia de nuestras regiones. Y su trabajo es muy valorado por los turistas que llegan a la zona, particularmente en la Ribera Maya, para buscar ese arte textil de donde se lleva parte de nuestra gran cultura maya, de nuestro Estado. Las artesanas de nuestra región producen hermosos huipiles que muchas de nosotros portamos con mucho orgullo. En lo particular, es mi origen, es mi fuente de vida. Me siento sumamente orgullosa. Y me siento aún más orgullosa de que nuestra amiga Angie Estefanía haya considerado a nuestra gente, a nuestra raza, y a la gente de toda nuestra región en esta propuesta legislativa que celebro. En general, en lo general, y en particular, en Quintana Roo, nuestros artesanos juegan un papel sumamente importante. Honrarlas hoy, con este día, y que quede para la historia de nuestro Estado. Es para mí y para todos, nuestra zona, y por supuesto, para todos nuestros Quintana Rooenses, es un gran logro. Muchas gracias, Presidenta, amiga Angie. Gracias por este momento, que para mí es significativo. Creo que lo es para muchos Quintana Rooenses. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Elda.